Rolando Mujeres, Rolando el Perico, ahí le va Rolando Mujeres, Rolando el Perico, Rolando en mis carros la gente me ha visto Allá en Costa Rica y por el Dorado, por mis camaradas como me he paseado Soy hombre tranquilo, yo nunca ando armado, me seré preferido andar cotorreando Pero si me brincan hay quien haga el paro, está un barbarino y un fantasma a un lado Como me divierto corriendo mis carros, pero más me gusta traer viejas a un lado Y una hielerona repleta de botes, pa' donde me pare hacer un borlote Gente que quiero siempre está conmigo, eso de mi parte es bien correspondido Me gusta que jalen, que no se merraquen, que buenas y malas siempre va adelante Que siga la fiesta, que no se merraquen, que traigan más vivo para el desempanse Que truene la banda, que truene el norteño, cerveza y telada, no quiero que falte Rolando Mujeres, Rolando el Perico, Rolando en mis carros la gente me ha visto Allá en Costa Rica y por el Dorado, por mis camaradas como me pasearon